¿Qué tal? ¡Vamos! La verga de a los chupetón Antes noche quise hacerle Que el trabajo una morena Redonda como un tonel Y gorda de tripa y cuajo Y me dijo esa mujer Muévete con un carajo Que verga me iba a mover Si yo era el que estaba abajo La verga de a los chupetón Quítate en mi chile que está cabezón No te sientes ahí chamaco a vos Quítate en mi chile que está resabroso Ayer me cogí a un choto Ya estaba recorotado Y como estaba tan roto Me dejó todo embarrado Ahora no me cojo otro Aunque paga adelantado Si yo era el que estaba en mi chile que está cabezón No te sientes ahí guarache pachón Pelame la verga de a los chupetón Siendo sabio San Romón Le pregunta a la mujer A donde quedan los huevos A la hora de coger Le contesta la mujer Y con grato disimulo La verga se va hasta adentro Los huevos volcan el culo No te sientes ahí guarache pachón Si yo era el que estaba en mi chile que está cabezón No te sientes ahí guarache pachón Pelame la verga de a los chupetón Pelame la verga de a los chupetón